Advertencia Esta es la segunda parte de Jiminy Home Entertainment Si quieres saber todo acerca de este ARG te recomiendo que veas la primera parte de esta serie de horror analógico La primera parte estará apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla Así no te perderás ningún detalle acerca de esta serie Este video también puede contener temática sensible, así como imágenes grotescas Se recomienda la discreción del espectador En 2019 un canal misterioso apareció en YouTube bajo el nombre de Jiminy Home Entertainment Al inicio puede parecer que este canal contiene cintas normales y comunes acerca de diversos temas Pero si indagamos más y más en este contenido iremos descubriendo más y más misterios Que nos llevarán a un posible fin del mundo En la parte anterior revisamos gran parte de los videos de esta serie de horror analógico Y logramos descubrir las bases del perturbador mundo en el que se ambienta Jiminy Home Entertainment Aún hay mucho que revisar en esta perturbadora serie de horror analógico Aún tenemos muchísimas preguntas que responder Pero antes de continuar, ¿por qué no recapitulamos lo que ya sabemos? En el capítulo anterior Toda la historia gira alrededor del iris El iris es un planeta perteneciente a nuestro sistema solar Un planeta que se logró anexar de manera inesperada Aún no sabemos cómo es que este planeta logró estar con nosotros Pero sabemos que ya ha mutado a Neptuno Usando a Neptuno como una especie de catalizador Que lanza rayos hacia nuestro planeta El planeta Tierra Ya que el siguiente objetivo del iris Es mutar por completo a la Tierra Infectándola y dejando a su paso grandes tormentas Estas tormentas traen consigo a plantas conocidas como burlas de la naturaleza Y a criaturas conocidas como bootcrawlers Estos bootcrawlers atacan principalmente a los seres humanos Aunque también pueden tomar prestados los cuerpos de los animales Los bootcrawlers son muy inteligentes Ya que incluso pueden imitar a los seres humanos Tomando los cuerpos de aquellos a quienes ya han infectado A su vez, la flora natural del iris es conocida como la burla de la naturaleza Su método de infección es por el contacto directo con esta Una vez la tocas, te paraliza y te desfigura por completo Pero no te mata Te quedas en ese estado semi-vegetativo para siempre A su vez, Gemini Home Entertainment también nos presenta un campamento familiar Conocido como Moonlight Decress Aquí alguna vez existió un hombre extraño vestido de traje Que se dedicaba a atormentar a los dueños de este parque Este extraño hombre trajeado también trajo consigo a varios skinwalkers Todo esto en los años 30 Haciendo que este campamento fuera el primero en sentir los efectos del iris Los administradores del parque, luego de lidiar con el extraño sujeto de traje Desaparecieron sin dejar ningún rastro Una vez toda esta historia enrevesada sucedió, un videojuego extraño surgió Un videojuego ambientado en Moonlight Decress En este videojuego nosotros tomamos el rol de lo que parece ser un humano Pero más tarde nos daremos cuenta que en realidad somos un bootcrawler Aquí los militares nos atacarán, pero no tendrán ninguna oportunidad contra nosotros Podemos ver a personas falsas Podemos ver al iris Y podemos ver al último humano que queda en este parque El humano que es vestigio de lo que alguna vez fue Un campamento familiar Gemini Home también nos presenta dos personajes que no han sido revisados a profundidad aún Jack y Merry Se nos son presentados mediante una historia dirigida por una inteligencia artificial Donde ellos deben de correr a su búnker para protegerse Pero en algún momento, Merry no lo logra Y Merry de alguna forma se transforma en un bootcrawler Merry trata de comunicarse con Jack mediante esta historia de alguna forma Jack es un personaje importante No lo mencioné en el video pasado Pero el Jack de la historia es el mismo Jack que nos presenta la guía para sobrevivir en la naturaleza Jack Wilder Jack es una especie de fotógrafo de la naturaleza Y sí, Jack Wilder fue quien filmó los animales más raros del mundo Consejos de seguridad para tormentas Y la guía para sobrevivir en la naturaleza Y como pudimos notar Él fue atacado en el primer video por un humano falso Lo que nos deja pensando ¿Qué le sucedió a él? ¿Dónde se encuentra ahora? Aunque la verdadera pregunta que debemos responder es ¿Por qué las empresas que distribuyen sus videos mediante Gemini Home Entertainment hacen esto? ¿Qué clase de mensaje o qué interés tienen en la humanidad? ¿Acaso hay algo que Regnet, Harbench y Jack Wilder nos están ocultando? ¿Qué es exactamente esa plaga que pudimos ver en el videojuego Little Omen? ¿Cómo los bootcrawlers infectan a los humanos? ¿Qué tiene de especial el S.I.V. para grabar los sueños? Y por último pero no menos importante ¿Cómo y por qué el iris entró en nuestro sistema solar? Lo que sí sabemos es que Gemini Home Entertainment sabe esto Quiere que sepamos esto Gemini Home Entertainment sabe sobre los bootcrawlers Sabe sobre la burla de la naturaleza Sabe sobre el iris Sabe sobre Moonlight Decres Sabe sobre los humanos falsos Pero nosotros no sabemos nada acerca de Gemini Home Entertainment Aún tenemos muchísimo contenido que revisar Así que revisemos qué más tiene Gemini Home Entertainment para nosotros Cinta número 9 Visualizador de imagen de sueño Gemini Home Entertainment Para la cinta número 9 volvemos a ver a una empresa conocida Heartbench Technologies Esta vez nos presentan un video instructivo De cómo poner a funcionar nuestro visualizador de imágenes de sueño Que para abreviar llamaremos S.I.V. Un dispositivo que nos deja revisar nuestros sueños O los de los demás Al principio se nos presenta el módulo del SIF Así como su casco Y después nos enseñan cómo instalarlo Pero durante este video podemos notar Como ya lo debiste suponer Interrupciones completamente fuera de lugar Conecte su visualizador de imágenes de sueño S.I.V. a su computadora usando el cable proveído Encienda su computadora personal e inicie el software de usuario del SIF Visualizador de imágenes de sueño de Levi Jacobs Iniciada el 12 de diciembre a las 5.24 am Terminada el mismo día a las 5.30 am Coloque y ajuste el casco en su cabeza Como pudimos observar nos mostraron el sueño de Levi Jacobs Y aquí pudimos observar un personaje que, aunque diferente, ya hemos visto antes Esta es nuestro primer contacto con un maniquí Pero visto en la vida real No nos dan una explicación de por qué está ahí, solo se nos es mostrado Pero después de esta secuencia podemos apreciar al mismo maniquí usando el casco de SIF Y ambos tienen una posición completamente similar Por lo que podemos asumir que estas son las mismas personas Tanto la del sueño, como la del Little Omen y como la del instructivo Encienda el módulo principal de su SIF y acuéstese en su cama Su SIF comenzará a grabar automáticamente Buenas noches Visualizador de imágenes del sueño de Adrian Gordon Iniciada el 24 de junio a las 4.06 am Terminada el mismo día a las 4.10 am Gracias por formar parte del programa de visualizador de imágenes del sueño No olvide que todas las visualizaciones de imágenes del sueño son automáticamente enviadas Así como ser propiedad legal de Harbing Technologies Visualizador de imágenes del sueño de Jack Dean Iniciada el 6 de mayo a las 3 am Terminada el 9 de mayo a las 6.17 pm ¿Ustedes también notaron? ¿Algo raro? Levi Jacobs durmió durante 4 minutos Adrian Gordon también durmió durante 4 minutos Sin embargo, Jack Dean estuvo dormido durante 3 días Recuerde Recuerde El visualizador de imágenes del sueño toma imágenes de su mente inconsciente y las visualiza Estas imágenes no representan la realidad Los sueños no pueden predecir el futuro Visualizador de imágenes del sueño de Joseph Allen Iniciada el 24 de junio a las 4.06 am Terminada el... Ya conoces esta frase mía Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo Durante estos fragmentos pudimos apreciar dos referencias al iris Ambas siendo completas referencias al juego de presagio letal Donde podemos ver al iris surgiendo de la tierra La primera en el fragmento del muñeco dándonos las buenas noches Y la otra dada en el sueño de Joseph Allen Quien... Nunca despertó Aún así, el video nos deja muy en claro que estas imágenes no representan la realidad Y que tampoco pueden predecir el futuro Pero es más que obvio para nosotros que esto es un tipo de despiste Como diciéndonos que, aunque soñemos con el iris, esto no ocurrirá Pero es más que evidente que en cualquier momento el iris hará su aparición en la órbita terrestre Como en el juego... Y como en los sueños Pero si los sueños sí representan la realidad Entonces... Quien... O que... Es él Ahora pasemos a lo más importante Tanto al inicio como en el video pasado dije que el nombre de Jack sería muy importante Ya hemos visto el nombre de Jack dos veces La primera en la historia de la inteligencia artificial Y la segunda en la guía para sobrevivir a la naturaleza Y aquí se nos es presentado de vuelta Aunque su apellido es... Completamente diferente Se lo resumiré brevemente Wilder es en realidad una especie de apodo Un nombre artístico Ya que en realidad Wilder significa en español Más salvaje Por lo que este sobrenombre es utilizado en sus trabajos Como una especie de decir que sus tomas son crudas Y sin ningún filtro Vemos a un Jack... Más salvaje Por lo que su nombre verdadero es en realidad Jack Dean Así que sí, estos dos son la misma persona Y esta persona es muy importante Debido a que una vez se publicó este video en el canal de Gemini El 19 de junio del 2020 Horas después fue publicada esta imagen en la pestaña de comunidad Aquí podemos ver que, como dijimos, el Wilder era un apodo Pues está entre comillas Y al lado izquierdo tenemos un pequeño texto Este es un artículo sobre Jack Este artículo nos dice que Jack es una personalidad muy fuerte de la televisión Así como un experto de la naturaleza Él desapareció en mayo Y él ha sido buscado en todo el país de manera exhaustiva Se nos dice que él desapareció Mientras filmaba una especie de proyecto especial Que se encargaría de iluminar y proteger a las personas Por lo que Jack desapareció Mientras hacía un documental sobre el iris Un documental sobre cómo este afecta a los humanos Y sobre cómo sus efectos los convierten en personas falsas Un dato curioso es que el mismo mes en el que desapareció También fue el mismo mes en el que comenzó a usar el Zip Por lo que podemos suponer que su siesta de 3 días Lo condujo a su muerte O lo condujo a algo más Y ahora por fin sabemos aún más cosas acerca de Jack Podemos saber que la guía de supervivencia a la naturaleza Y el video de los animales más raros del mundo Fueron hechos por él Y que están estrechamente conectados También sabemos que Jack estuvo usando el Zip Y también sabemos que Jack fue atacado por personas falsas Una de estas dos cosas pudo matarlo ¿Pero qué lo hizo? ¿El visualizador o la persona falsa? Pero aún más importante ¿Dónde se encuentra exactamente Jack? Cinta número 10 Juegos para niños Gemini Home Entertainment Juegos para niños Juegos para niños Juegos para niños Una lista de clásicos juegos divertidos para jugar con amigos A continuación tenemos una cinta para toda la familia Hecha por una nueva empresa Optica Video La cual es llamada Juegos para niños Hey niños ¿Están aburridos? ¿Necesitan algunos nuevos y divertidos juegos para jugar? Pues están de suerte Luego de esto se nos presentan varios juegos que los niños pueden jugar para divertirse Las escondidas Un jugador será el que buscará Será llamado buscador Mientras todos los demás se esconderán Serán llamados ocultadores El buscador contará hasta 20 Y luego tratará de encontrar a los ocultadores Te encontré El último ocultador en ser encontrado Gana Juego número 2 Encantado Un jugador será elegido como eso Mientras todos los demás serán corredores Eso Tiene que perseguir a los corredores Y cuando toque a uno Se deberá quedar congelado Si un jugador congelado Es tocado por un corredor El puede jugar de vuelta Atrapado Atrapado Cuando todos los corredores sean congelados Eso Gana Juego número 3 Sardinas 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 es igual a las escondidas Excepto que aquí Solo habrá una persona Que se esconderá Mientras que todos los demás Lo buscarán Los buscadores Contarán hasta 20 Mientras el escondedor Se oculta lo más rápido posible Una vez un buscador Encuentra al escondedor Este se tiene que esconder con él Y evitar que los demás buscadores Los encuentren Te encontré El juego termina cuando todos sean escondedores Es muy nostálgico ver estos juegos ¿No? Recuerdo cuando yo jugaba estos juegos también Y ahora pasemos al quinto juego El cual es llamado Alimenta a los bosques Todos los jugadores deben esperar hasta que sea de noche Y sus padres ya se hayan ido a dormir Sal de casa cuidadosamente y trae a todos tus amigos Ve al bosque Camina hasta que no puedas ver a las luces Grita a todo pulmón Bueno... No recuerdo haber jugado a ese juego Contrario a todas las advertencias que se nos habían dado en los videos pasados Como quedarse callado y seguir a las luces cuando se haga de noche Son completamente pasadas de largo aquí Sabemos que los bootcrawlers y las personas falsas son más activas de noche Y un aviso como este no hace más que asegurar tu desaparición A menos que ese sea el punto del video Hacer que desaparezcas Los colegas Amén Son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante ese fragmento observamos diversas fotos al bosque de noche. En la tercera foto podemos observar esta luz roja en el cielo. Sí, el iris cada vez está más cerca de la tierra. Claramente, este juego de los bosques es un completo engaño. Un engaño para conducir a los niños hacia los bootcrawlers. Y como todo animal, los bootcrawlers también necesitan comida. Necesitan que alimenten a los bosques. Recuerden bien el nombre del creador de esta trampa para niños. Optica Video, el nombre de la empresa. Así como también recuerden el juego que promocionan para matar niños en beneficio de los bootcrawlers. Podemos entonces suponer que Optica Video no es una compañía dedicada en productos infantiles. Es una cinta manipuladora. Que sirve solo para hacer que los bootcrawlers coman. Con esto en mente, recordemos un poco a Moonlight Decres. Suponemos que este fue el primer lugar en el que tuvo efecto el iris. Tomando todo lo que sabemos acerca de este campamento y de su juego Presagio Letal. Acerca de la cancelación del evento Luces en el Cielo. Y la desaparición de Jordan Burns. Podemos suponer que Moonlight Decres cerró durante el mismo periodo de tiempo en el que esta cinta fue creada. Los bootcrawlers estaban hambrientos. No les bastaba con animales. Y tuvieron que expandirse cerca de la urbanización. Y comenzaron a alimentarse no solo de animales. Sino de cualquier cosa que se les acercara. Jordan Burns vio la grabación del juego para niños. Salió de noche. Las luces en el cielo desaparecieron. Y fue cancelado el evento. Y Jordan Burns sirvió de alimento para los bosques. Quien saque este detrás de Optica Video no tiene buenas intenciones. Optica Video está ayudando a los bootcrawlers. Por lo que por primera vez ponemos en duda no solo las empresas malignas que hacen estos videos. Como Regnet, Hardbench, Gineva y Optica Video. Sino que ponemos en duda a Gemini Home Entertainment. Por publicar estos videos. ¿Será que Gemini Home Entertainment está del lado de los bootcrawlers? ¿Será que Gemini Home Entertainment tiene algo que ver con el iris? Cinta número 11 Vehículo de minería avanzado Gemini Home Entertainment Luego de años de desarrollo, Namat está orgulloso de presentar el futuro de la tecnología minera. En esta cinta nos presentan una organización canadiense llamada Namat, o Minería y Desarrollo del Norte de Alberta. El video nos presenta una nueva y revolucionaria tecnología de minería, llamada Tuneladora Compacta Operada a Distancia. O por sus siglas, ROGT. La cual hace la minería más segura, enviando estas máquinas encargadas de hacer túneles sin arriesgarte tú en el intento. Ya que la estarías operando desde un lugar seguro. Equipado con cuatro tracciones en el cuerpo del vehículo, el terreno ya no será nunca un problema. Con una fácil maniobra, ya no tendrá que preocuparse de quedarse atascado entre rocas y superficie dura. Una cámara de 360 grados da vida a transmisiones en tiempo real desde el ROGT. Así como ya hemos visto, el video continúa presentándonos diversas tecnologías revolucionarias con las que cuenta este robot. Como lentes de sumo ópticos, un micrófono para detectar posibles corrientes de agua, así como también un altímetro con un medidor en el control remoto. Para que estés consciente siempre de a qué profundidad te encuentras en todo momento. ¡Gracias! 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 Luego de esto, se nos presenta la gran batería con la que cuenta este vehículo. Y nos dicen que esta batería la necesitaremos debido a que es necesaria para reiniciar el dispositivo en el caso en el que se encuentre comprometido. En el caso en el que el vehículo haya sido detectado por algo. Luego se nos vuelve a presentar la cámara del ROGT, después de que fue arrastrado a las profundidades, a poco más de 145 metros. Y aquí podemos observar cómo en estas cuevas hay una especie de sustancia carnosa y fibrosa. Esta sustancia no la habíamos visto antes. ¿O sí? Bomba de sangre a través de las venas del jardín. Los cultivos maduran. Bomba de sangre a través de las venas del jardín. Cambiando la anatomía de la forma de los tendones. Mutación del corazón. Bien culones, repasemos todo lo ocurrido. Pudimos observar al ROGT en una especie de túnel que parece ser un nido de bootcrawlers. Pero que aquí son llamados como jardines. Entre más bajemos, más infestaciones habrá. Y si a esto le sumamos la frase mutación del corazón, podemos suponer que estas criaturas están mutando o infectando al planeta Tierra de alguna forma. De adentro hacia afuera. Aún no sabemos cuál es el propósito de esta sustancia carnosa. Pero sabemos que es importante para el cultivo del jardín. Este cultivo puede dar lugar a bootcrawlers, a burlas de la naturaleza o a algo más que aún no sabemos. Lo único que sí sabemos con seguridad es que algo está siendo propagado por nuestro planeta. Cinta número 12 Enfermedad de raíces profundas Gemini Home Entertainment Departamento de salud del área de Warner Enfermedad de raíces profundas Una película educativa La cinta número 12 en realidad es una película educativa traída a nosotros por el departamento de salud del área de Warner. En esta cinta aprenderemos más sobre una patogenicidad. Una especie de enfermedad denominada como enfermedad de raíces profundas. Para esto el video nos mostrará 5 diferentes secciones. Raíces Contagio Bombillas Diagnóstico Y Coles En la sección de raíces observamos una ilustración de una especie de crecimiento. Nos dice que esas raíces comienzan a crecer de adentro hacia afuera de las bombillas. Lo que sea que sea esto. Y mientras más pasa el tiempo, más rápido irá creciendo. Así como entre más largo comienza a hacerse, su base comenzará a ensancharse más y más. Dando como resultado que el área alrededor de esta comienza a descolorarse. Las raíces continuarán creciendo hasta que éstas entren en contacto con un hueso. Una vez hagan contacto con uno, las raíces pueden esparcirse con más libertad. Con este nuevo contexto hemos aprendido más acerca de esta enfermedad. Esta se trata de una enfermedad biológica y podemos suponer que estas ilustraciones son una vista desde dentro de la piel. También se nos cuenta sobre lo rápido que éstas comienzan a crecer y que una vez tocan un hueso, éstas se pueden esparcir con más libertad por todo el cuerpo. Los efectos que produce esto aún no quedan claros del todo. Contagio. A continuación nos explicarán cómo podemos contagiarnos de la enfermedad de raíces profundas, para así poder evitarla. Y nos muestran a un sujeto quieto, haciendo absolutamente nada. Bombillas. Aparecen típicamente en cualquier parte del cuerpo expuesta, como brazos, piernas y cuello. Las bombillas son el primer signo visible de la enfermedad de raíces profundas. Las bombillas pueden ser de 2 a 10 centímetros de diámetro, significando que su padecimiento puede ser difícilmente detectado en un inicio. El área comenzará a inflamarse como un proceso de enraizamiento, y pequeñas llagas aparecerán alrededor del área infectada. Cuando el proceso de enraizamiento llega a su fin, más bultos comenzarán a formarse rápidamente. La inflamación luego se detiene abruptamente cuando comienza la brotación. Si crees que alguien de tu entorno ha sido contagiado con la enfermedad de raíces profundas, proceda con este simple examen diagnóstico. Pregunte si éste puede recordar el nombre de su madre, si han dejado de soñar, si han sentido nuevos huesos. Ahora, encontramos una nueva relación. Encontramos una relación entre la enfermedad de raíces profundas y entre el punto que tenía el administrador de Moonlight Decres, el punto que él tenía en el cuello. Y si tomamos en cuenta todo lo que vimos en el videojuego Little Omen, podemos encontrar una relación entre el subsuelo con raíces y entre la persona que vimos al final del videojuego, una persona que se encontraba completamente enraizada. La enfermedad de raíces profundas se trata de una condición somática que, en la como podemos ver, se contrae mediante un contacto directo. Este video es muy pero muy importante, debido a que ahora sabemos el cómo los seres humanos son infectados. Al principio pensábamos que los bootcrawlers habitaban los cuerpos sin vida de los seres humanos a los que infectaban, y así creaban a las personas falsas. Sin embargo, en este video nos enteramos de algo completamente diferente, que da lugar a la formación de nuevos huesos, y a cambiar la forma de los tendones. Esto de cambiar la forma de los tendones es algo que ya habíamos visto antes. Cambiando la anatomía de la forma de los tendones, ahora hay menos ganado. Así que sí, esto parece ser una transformación de humano a bootcrawler. El proceso parece comenzar lento, pero más pronto que tarde, el proceso se hará cada vez más y más rápido. Quiero que tengan esto en mente, ya que vamos a rebobinar hasta el video de información del campamento, y que nos centremos en esta parte, en la que se nos presenta al staff de Moonlight Icarus. Aquí ellos fueron llamados como Bezels, que en español se nos puede traducir como contenedores. En este punto no sabíamos a qué se referían, pero ahora podemos suponer que la palabra Bezels o contenedores son en realidad un sinónimo a personas falsas. Sin embargo, esta enfermedad es completamente diferente. Es una plaga, que se contagia mediante contacto directo con alguien infectado, que más tarde que temprano hará que te conviertas en un bootcrawler, quitándote todas tus cualidades humanas. Te crecen extremidades, comienzas a cazar y comienzas a inhabitar a los contenedores, y comienzas a entrar a las casas a propagar la enfermedad de raíces profundas. Para resumir, las personas falsas son vaciadas directamente por los bootcrawlers, haciendo que estos propaguen la enfermedad. Estas personas falsas se dedican enteramente a infectar a los demás humanos con la enfermedad de raíces profundas, convirtiéndolos así en bootcrawlers. Y aquí se hace un ciclo completamente repetitivo. Cinta número 13 Reporte de progreso mensual Gemini Home Entertainment Reporte de progreso mensual Nuestra tercera cinta que toma como lugar principal a Regnet Computing El video inicia presentándonos a varios empleados de Regnet Computing Todo esto debido a que están desarrollando un proyecto de inteligencia artificial. Luego de esto se nos presentará todo el avance que han estado logrando, dividiéndolo en cuatro secciones, procesador de computación, avance predictivo, evitando fallos y comunicación ACL. En la primera sección aprendemos acerca de las capacidades gráficas que ha logrado Regnet, tanto que han podido crear modelos 3D que, curiosamente, son los mismos que vimos en Lethal En el segundo, nos dan un recorrido acerca de su avance de tecnología predictiva, que, al parecer, esta nueva tecnología es capaz de ver eventos futuros. Y estas habilidades hará que sus computadoras sean completamente rentables, dejando atrás a la competencia a lo largo de un año. En el apartado 3 nos dicen que han evitado cualquier fallo tecnológico, y nos dicen que no habrían podido lograr esto sin... El apoyo y sabiduría de nuestro cliente Pero, ¿qué cliente les da apoyo y sabiduría? Estamos hablando de un cliente que es capaz de dar una sabiduría que ni la competencia ha podido lograr. Y por último, en la última sección, nos dice que toda la comunicación entre Regnet y su cliente ha sido completamente grabada desde la sala del monitor de aprendizaje de computadora artificial. Una computadora central, vaya. Y esa grabación de la conversación entre Regnet y el cliente... es la siguiente. Todos los sistemas están en línea Activando el conjunto de transmisores Conjunto de transmisores activos Comunicándose con la sala online Ingresando solicitud Solicitud ingresada Tierra Cliente listo para hablar Activando altavoz Altavoz activo Recibiendo repetición Comenzando repetición Terminando repetición Ingresando aviso Aviso ingresado Moonlight Recibiendo repetición Comenzando repetición Terminando repetición Terminando repetición Ingresando aviso Aviso ingresado Jack Comenzando repetición Algún Están Están Rápido Cance David Cance S S S S ¡Suscríbete al canal! Esperamos conocer a nuestro cliente en persona a lo largo de 7 meses. Están siendo infectadas con las raíces carnosas que vimos en la enfermedad de raíces profundas. Al parecer, esas raíces se propagan por un medio de transmisión analógico. También, si fuiste cuteloso, podrás ver cómo estamos observando la repetición número 1417, lo que significa que han estado comunicándose durante mucho tiempo, y de una manera completamente segura y concisa. También sabemos que el módulo ACL se encarga de darle al cliente un aviso, el cual es transmitido por varias antenas afuera de las instalaciones. Y sí, si aún no te diste cuenta, el cliente es indudablemente el Iris, el cual está respondiendo a estos avisos. Lo que significa que hay una comunicación directa y segura entre los humanos y esta especie de criaturas. Al final del video, podemos ver el deseo que tiene Regnat Computing en conocer a su cliente, por lo que de alguna forma Regnat se comunicara en persona con el Iris, pero aún no sabemos cómo. Al contrario de lo que nos dijeron, esto no es una inteligencia artificial, y todas las historias contadas tienen claras referencias a todo lo que hemos visto y analizado en Gemini Home Entertainment. En la repetición 1417, podemos ver que el aviso dado es La Tierra, y la respuesta dada es Esta respuesta puede referenciar dos cosas. Si lo tomamos literal, podemos asumir que los bootcrawlers se comen a las personas, como a las personas a las que se les llamó contenedores. O podemos ir más allá y tomar esa respuesta simbólicamente. La línea que nos dicta Parece referenciar a los anillos de Saturno que, recordemos, eran llamados una salida. Tal vez, los anillos de Saturno están interviniendo entre el Iris y la Tierra, poniéndose en medio de esta comunicación, suprimiendo la influencia del Iris en la Tierra. Saturno está muriendo, y al mismo tiempo, el poder del Iris está creciendo más y más. El Iris quiere mutar, el Iris quiere comerse todo, el Iris quiere más y más contenedores. Y para nuestro infortunio, nosotros somos el contenedor perfecto. La Tierra está cada vez más cerca de su muerte. El siguiente aviso dado es Moonlight, y la respuesta dada es En este dejaré que tú le des su propio significado, ya que es muy, pero muy ambiguo. Podría referenciar a las personas falsas como las nuevas cosas que son más activas de noche. No olvidemos que Moonlight significa luz de luna, pero en realidad no le veo mucho sentido. También puede referenciar al campamento Moonlight Tychrist, como que las cosas que merodean los pisos alimentados son en realidad los bootcrawlers. Recordemos que los pisos de algunas cabañas estaban rotos. El mensajero referenciando al humano que se quedó escribiendo las cartas, y a lo demás no le puedo hacer una correlación. Si tienes una teoría de esto, no se les olvide comentarla aquí abajo, culones. Otro sentido que le podemos dar al mensajero es si le tomamos otra traducción. En inglés, el cliente nos dice Heraldo, que si bien puede traducirse como mensajero, en inglés esta palabra quedaría como Harbinger, que es un nombre muy parecido a Harbinger. Un Harbinger es una persona encargada de anunciar o señalar el acercamiento de otra, básicamente lo que Harbinger Technologies está haciendo con el iris. Podemos entonces suponer que el cliente está consciente de ellos, está consciente de sus productos. Esto explicaría por qué los bootcrawlers pueden entrar fácilmente a los bunkers. Las indicaciones para construir los bunkers no funcionan. El cliente sabía esto. Sabía que estos bunkers no funcionarían. Tal vez el cliente fue el que dio las indicaciones para la construcción de los bunkers. Por último, analicemos las referencias a Jack. Podemos asumir que Jack terminó mutando debido a que nos dicen que Jack está con nosotros. Que Jack es nosotros. No sabemos cuándo sucedió, pero podemos suponer cómo es que esto sucedió. Recordemos que Jack fue atacado por una persona falsa y, siguiendo nuestro anterior diagrama, podemos asumir que esta persona falsa infectó a Jack enfermándolo con la enfermedad de raíces profundas. Que, más tarde, haría que se convirtiera en un bootcrawler. Por alguna razón, Harbinger sigue adelante con este proyecto. Cualquier persona cuerda ya hubiera ordenado detener todo esto. Pero, sin embargo, Harbinger sigue adelante. Sigue haciendo todas las instrucciones que el iris le está dando. Sabemos que esto no acabará en algo bueno. Cinta número 14. Fiesta de Nochebuena. Gemini Home Entertainment. Campamento Familiar Moonlight Equest. Fiesta de Nochebuena de 1985. Esta cinta fue hecha solo para ser distribuida por Gemini Home Entertainment. Esta cinta tomó lugar en el año 1985, en una fiesta de Nochebuena organizada por Moonlight Equest. La fiesta va como debería esperarse. Todo va con normalidad, pero, como es natural, el sol se va. Se hace de noche. Y nosotros sabemos lo que ocurre en la noche. Y nosotros sabemos lo que ocurre en la noche. Y nosotros sabemos lo que ocurre en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cabaña junto al lago, hogar de celebraciones Alex Wheeler y el camarógrafo Jack Dean Mary Gemini Home Entertainment Y por si lo anterior no fuera poco, también nos dictan que este monstruo se trata en realidad de Mary Pero esto es una contradicción Al inicio nos dicen que Jack Dean y la que supongo es su esposa Mary Dean son ambos fotógrafos Pero al final Mary no es la camarógrafa, sino una especie de abominación Sabemos que la enfermedad de raíces profundas comienza a expandirse rápidamente luego de tocar tus huesos Pero no sabía que podía ser así de rápido Podemos asumir que Jack y Mary entraron a la fiesta de Nochebuena normalmente La enfermedad de Mary no había avanzado tanto Y las tomas nocturnas pudieron haber sido tomadas por ella Ella salió a tomar estas fotos y más temprano que tarde se terminó transformando Oye Mexican, pero ¿que no esta enfermedad te convertía en un bootcrawler? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera Ella no fue transformada en un bootcrawler Ella fue transformada en otra cosa Pero... ¿por qué? Más adelante lo descubriremos Pero no olviden que ella es tan extraña para nosotros como para los bootcrawlers Cinta número 15 Ayuda para la invasión en el hogar Gemini Home Entertainment Invasión a tu hogar Ayuda y seguridad Esta es una guía educacional creada por nuestros buenos amigos Optica Video ¿Se acuerdan de ellos? ¿Los que recomendaban a niños salir a morir? El video comienza explicándonos lo estresante que puede ser una invasión a nuestro hogar Y nos dicen que este video facilitará todo el proceso por el que nosotros pasaremos En el caso de una invasión a nuestro hogar Nos dictan que las ventanas y las puertas son las entradas más comunes para una invasión al hogar Y que cerrarlas pueden ayudarnos un poco También nos dicen que instalemos un sistema de seguridad Ya saben Cámaras, detectores de movimiento y alarmas Y nos dicen que todos los sistemas de seguridad pueden ser desactivados con una fuerza contundente Extraño Recuerde Como todas las invasiones al hogar, estas son producidas de noche Una iluminación suficiente puede tener con éxito a un intruso Incluso antes de que este llegue a su casa La siguiente es una lista de métodos más comunes para entrar a invadir su casa Entrar por la ventana Romper una ventana puede crear fácilmente un acceso a tu casa Pero al hacer esto puede ocasionar un ruido que alerta a la presa Señuelo Vocalizar o hacer ruidos percusivos en la puerta puede hacer que la presa baje y atienda Haciendo así más fácil el acceso a la casa Excavar Excavar por debajo de los cimientos de la casa puede crear acceso a esta desde abajo Permitiendo un fácil acceso entre nidos A continuación explicaremos qué hacer al entrar a una casa Localiza la presa Incapacite a la presa Entre en la presa mediante su prosbócide Esta cinta es para una invasión al hogar Pero esta cinta no va dirigida para el dueño de la casa Esta cinta va dirigida a los invasores Recordemos que Optica Video no es una compañía de la que nosotros debamos confiar Gracias a esto ahora sabemos el método mediante el cual los bootcrawlers crean a personas falsas Los incapacitan para luego entrar en ellos mediante su prosbócide O en otras palabras mediante la cavidad nasal Pero la palabra prosbócide no se usa en humanos Esta palabra se usa para insectos los cuales cuentan con esta Como lo podrían ser un mosquito, mosca o mariposas Los cuales sí cuentan con uno Que sería su equivalente a una fosa nasal Aunque si no se refiere a la prosbócide del humano Seguramente se referirá a la del invasor ¿Recuerdan haber visto una prosbócide antes? También podemos ver que los bootcrawlers ven a los humanos como maniquís Como persona sin rostro Guárdense este dato Luego nos encontramos fuera de la casa Con una toma muy parecida ¿Recuerdan una toma similar? Bueno, no importa Lo importante ahora es lo que la persona que está grabando se va a encontrar Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Si ahora retrocedemos el video y leemos todo de vuelta Gracias al contexto que nos dieron Las cosas toman una perspectiva completamente diferente Este video nunca hizo referencia a los humanos Nunca dijo que era para ayudar a los propietarios de las casas Este video siempre fue para los bootcrawlers Durante todo el video pudimos observar esta sustancia carnosa alrededor de toda la casa Y podemos ver como este material tiene la forma de los humanos Con uno de ellos aún estando con vida Esta es la enfermedad de raíces profundas en su forma más crítica Esta casa está claramente infectada desde hace mucho con bootcrawlers La enfermedad de raíces profundas se pudo haber expandido durante toda la casa sin que los propietarios se dieran cuenta Y después de que los dueños la contrajeran Podemos ver exactamente lo que esta enfermedad le causa a los humanos Y como vimos en la cinta de reporte mensual Esta enfermedad de raíces profundas puede crecer más allá de un organismo Y expandirse por todo un entorno También vemos como estas personas no pueden moverse A pesar de estar vivas Justo como la persona que vimos al final del Little Omen Completamente quietas Están congeladas en el último punto de su infección Quedando en un estado vegetativo Antes de continuar ¿Ustedes también notaron la contradicción? Habíamos dicho que los bootcrawlers hacen dos cosas Exparcir la enfermedad de raíces profundas E inhabitar los cuerpos de sus víctimas Como vimos en este video mediante sus fosas nasales Pero no sabíamos que los bootcrawlers Podían inhabitar los cuerpos de las personas ya infectadas Que supongo es lo que esta ocurriendo en este video No tienen piel Dejando intacto únicamente las raíces profundas Las cuales se siguen expandiendo por toda la casa Ahora sabemos que hay dos tipos de estas personas Las personas falsas que se la pasan en la naturaleza Vagando por humanos Y la versión real de los humanos Que se encuentran en sus casas Completamente infectados Sin piel Sin músculos Teniendo solamente su cerebro Las raíces Y algunas cosas que se les olvidó remover A los bootcrawlers Como... Un ojo Cinta número 16 Misión de sonda cruzada Gemini Home Entertainment Y así es como llegamos al video número 16 de esta serie El último video subido hasta la fecha Esta cinta es traída a nosotros gracias a Gineva Una nave llamada Crusader 5 Ha regresado a la tierra luego de una misión espacial de décadas Esta nave se dedicó a fotografiar a Júpiter, a Saturno y a Neptuno Línea del tiempo del incidente de los eventos que condujeron al incidente de los eventos que condujeron al incidente del Crusader Júpiter Y o Luna de Júpiter Diciembre de 1985 El Crusader se acerca a Saturno 5 de diciembre de 1985 2 de enero de 1986 30 de enero de 1986 Titán Luna de Saturno Iapetus Luna de Saturno Quirón Luna de Saturno Septiembre de 1991 El Crusader se acerca a Neptuno El Crusader se acerca a Neptuno 20 de noviembre de 1991 Febrero de 1992 El Crusader se acerca al primer grupo Temis Temis Luna de Saturno Estia Luna de Júpiter Catlu Luna de Urano Seto Luna de Júpiter Diciembre de 1992 El Crusader se acerca a... Quiste Luna del Iris Umbilical Luna de Vitrea Jokous Luna del Iris Mancha Luna del Iris Luna del Iris Vitrea Luna del Iris Sorprendentemente, el Crusader 5 en su travesía se encontró con el iris, así como a sus múltiples lunas. Y todas sus lunas parecen ser carnosas, deformes y vivas, también vemos a dos lunas fusionándose por una especie de fuerza orgánica. Es más que evidente que esto es gracias a la influencia del iris. El iris no solo afecta a los planetas, sino que también afecta a sus lunas. Y sí, Neptuno ya no está. Neptuno está completamente desaparecido. Enero de 1993 El Crusader experimenta una fuerza gravitacional repentina. El Royale Creo que es el nuestroabeto en cuenta. El Mac hasta 2017 Voy a mi El un Enero de 1993 El Crusader entra en la arboleda del esófago Pasaje laceral Enero de 1993 El Crusader entra en el complejo espinal respiratorio Pasaje laceral Garganta sacra inferior Febrero de 1993 Garganta sacra inferior El Crusader se acerca a la mente consciente 6 de mayo de 1993 7 de mayo de 1993 8 de mayo de 1993 9 de mayo de 1993 24 de octubre de 1993 Se pierde la señal al Crusader por 7 meses Mayo de 1994 El Crusader se acerca a la tierra Sí culones, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo ¿Por qué no recapitulamos? Aquí pudimos observar el interior del iris El cual se encuentra completamente lleno de una masa de carne, arterias, fibras musculares E incluso sacos de huevecillos Antes de revisar lo que vimos al final repasemos la misión inicial del Crusader Toda su misión comenzó en junio de 1982 Y teniendo en cuenta los videos anteriores Para entonces el iris ya había llegado a nuestro sistema solar Por lo que esta misión no era solo para tomar fotos Los astrónomos sabían que algo estaba ocurriendo con Neptuno Detectaron anomalías extrañas así como un movimiento físicamente imposible Así que decidieron lanzar al Crusader Para que tomara fotos únicamente de Júpiter, Saturno y Neptuno Para así estudiar los hallazgos El Crusader llegó a Júpiter Aquí todo se encontraba con normalidad Júpiter estaba bien, las lunas estaban bien y todo estaba normal Así que el Crusader más tarde llegó a Saturno Saturno parecía estar bien Así que el Crusader decidió tomar foto a tres de sus lunas Titán, Japetus y Quirón ¿Dónde está Quirón? La luna mostrada, Quirón, no existe Pero aún así el Crusader pudo tomarle foto a esta luna inexistente La cosa se pone más extraña cuando vemos este pequeño glitch más a fondo Ya que aquí nos dicen que el Crusader solo fotografió a dos de sus lunas Entonces, ¿de dónde salió Quirón? Interesante Continuando, el Crusader llegó a Neptuno O bueno, donde Neptuno debería de estar Ya que Neptuno desapareció por alguna razón Y mientras el Crusader se esperaba encontrar con Neptuno Logramos apreciar a varias lunas de Júpiter, de Urano y de Saturno en el proceso Las cuales se encuentran completamente fuera de su propia órbita Y es aquí cuando encontramos al que tiene la culpa de todo esto El iris Aquí el Crusader comienza a ser tragado por el iris Y comienza a tomar fotografías de su interior Llegando al esófago, luego a la espina Y más tarde, a su mente consciente Dentro de su mente consciente podemos apreciar diversas escenas de la Tierra Incluyendo una toma clara de un humano enfermo de la enfermedad de raíces profundas Apreciando a un humano dormido Y luego vemos el módulo de transmisión de Ragnas Computing Estas fotos fueron tomadas desde los ojos del iris Y, de alguna forma, el Crusader pudo entrar en la mente del iris Viendo todo lo que el iris es capaz de ver Justo después de esto, es cuando el Crusader pierde toda señal durante 7 meses El Crusader fue expulsado del iris y regresó de nuevo a la Tierra O a lo mejor, el Crusader sigue dentro del iris Y lo que regresó a la Tierra Fue otra cosa Y por fin, terminamos 16 videos Llenos de una perturbadora historia Y de muchos secretos escondidos Nombres, compañías, planetas, criaturas Fue un viaje sin duda repleto de mucho misticismo Gemini Home Entertainment nos recibe con una hermosa pero interesante historia Esta historia es completamente ambigua Por lo que será diferente para todos Lo que yo puedo pensar de esta será completamente diferente para ti Así que, por favor, déjame contarte mi versión de Gemini Home Entertainment Algún día, completamente desconocido, una entidad cósmica conocida como el iris Entró a nuestro sistema solar Este planeta se colocó entre Neptuno y Plutón Este planeta no era gaseoso, no era líquido, ni siquiera era metálico o terrestre Este planeta está compuesto por una materia orgánica Como si se tratara más de un ser vivo que de un planeta Su única misión era invadir otros planetas Así que el iris comenzó a ser lo propio con Neptuno Pero mientras más y más el iris iba reconociendo a nuestro sistema solar Más tarde el iris se encontraría con un planeta perfecto Un planeta digno de ser colonizado Digno de ser mutado El iris dio por fin con el planeta Tierra El iris entonces comenzó a estudiar al planeta Tierra Comenzó a estudiar a los humanos Y mientras hacía esto, el iris terminó de mutar a Neptuno Convirtiéndolo en una especie de planeta vivo Aquí comenzó a emitir tormentas hacia la Tierra Estas tormentas afectaron tanto a Saturno como a Júpiter Uno terminó con sus anillos casi extintos Y otro con una herida completamente abierta Con estas tormentas, el iris trajo a la Tierra a criaturas conocidas como Bootcrawlers Y a vegetación conocida como burlas de la naturaleza Trayendo a la Tierra también una especie de raíz que crecía en el interior de esta Que será la culpable de provocar una enfermedad conocida como enfermedad de raíces profundas La primera zona en la que los Bootcrawlers tuvieron contacto fue en los bosques de Minnesota Aquí construyeron una especie de nido, el cual es denominado como jardín Mientras los Bootcrawlers hacían el nido, otros comenzaban a salir Haciendo que las personas, poco a poco, comenzaran a desaparecer A su vez, la burla de la naturaleza comenzó a propagarse en suelo terrestre Las personas comenzaron a actuar erráticas y de maneras muy poco naturales Las personas comenzaron a notarlo poco después Ya que comenzaron a realizar avistamientos de skinwalkers Que en realidad eran Bootcrawlers disfrazados de animales Los cuales solo eran vistos de noche, debido a que son muy sensibles a la luz Mientras el iris comenzaba a influir más en la Tierra, las luces en el cielo se hicieron más comunes Estas luces no eran más que tormentas que golpeaban e infectaban a la Tierra Un hombre se acercó al campamento Moonlight Aquress vestido de traje Haciendo un trato con los administradores de este El cual es completamente desconocido Lo único que se sabe es que los administradores luego de hacer este trato Desaparecieron sin dejar rastro Luego, varias compañías decidieron estudiar estas nuevas actitudes extrañas Creando cintas con un único propósito Como Harvenge Technologies La cual realizaba videos para ayudar a los humanos a sobrevivir a estas criaturas O bueno, esto es lo que creíamos Esta compañía tiene influencias muy fuertes con el iris Y todo lo que hacían no era más que un engaño Estos videos no servían para ayudar a los humanos a sobrevivir Servían solo para ayudarlos a infectarse Ragnar Computing es una empresa de computación la cual quiere ser la líder tecnológica a nivel global Esta compañía se obsesionó tanto con el iris que comenzó a realizar tecnología que pudiera contactar directamente con él Logrando un avance completamente progresivo al cual ellos llamaron una inteligencia artificial Pero esto no era una inteligencia artificial Geneva Productions, una compañía dedicada a la ciencia, encontró anomalías en las profundidades del océano Así que decidió compartir su descubrimiento con el mundo Para más tarde lanzar un satélite al espacio conocido como Crusader 5 Optica Video, una compañía completamente familiar la cual hace videos aparentemente para toda la familia Y para la seguridad de esta Pero más tarde estas cintas comienzan a ser manipuladas para que comiencen a mostrar propaganda que ayuda al iris a completar su trabajo Y la principal culpable de todo esto, Gemini Home Entertainment Una compañía que parece ser la encargada de documentar toda la mutación que está llevando a cabo el iris en la tierra Mientras más pasó el tiempo, la mutación iba creciendo más y más Las personas desaparecían con más frecuencia, dando por concluido el final del campamento familiar Moonlight Acres Esta closura fue aprovechada por Rocked, una empresa minera Una empresa, al igual que Geneva, que se dedicaba a estudiar más a profundidad el efecto del iris en la tierra Y luego de un tiempo, Geneva logró lanzar el Crusader 5, llegando en junio a Júpiter Tres años más tarde, en diciembre, llegó a Saturno Donde todo parecía estar bien con esos planetas Pero todo comenzó a irse cuesta abajo cuando Crusader se encontró con una luna que no existe Una luna que no debería estar ahí Mientras esto sucedía, Moonlight Acres volvería a abrir sus puertas en 1985 con más y nuevas cabañas Así como un nuevo y mejorado sistema de seguridad para proteger a sus huéspedes de bootcrawlers Ese mismo año organizaron una fiesta de nochebuena Pero esta fiesta termina cuando anochece y la camarógrafa llamada Mary se transforma en una bestia El otro camarógrafo Jack logra sobrevivir a este ataque Y con la pérdida de su esposa convertida en ese monstruo Él se propuso investigar más a fondo el efecto del iris y estas criaturas Poniéndose el sobrenombre de Jack más salvaje En el espacio, el Crusader estaría llegando a Neptuno Pero este no se encontraría ahí Desapareció debido a su mutación Esto causaría un desequilibrio en las órbitas de varias lunas Unos años más tarde, el Crusader sería absorbido por el iris Quien lograría entrar a la conciencia del iris tomando diversas fotografías En esta, encontrándose con Jack Quien para entonces ya había grabado varios documentales acerca de los bootcrawlers Así como también documentales acerca del iris Él se encontraba dormido Y una persona infectada con la enfermedad de las raíces profundas lo estaría observando Al despertarse y notar esto, él comenzaría a actuar nervioso debido a que no sabía si había sido infectado o no Uno de los síntomas de estar infectado con la enfermedad de raíces profundas es no soñar Así que él decidió usar el SIF ya que, como vemos, él se quedó tres días dormido en el SIF Los mismos días que vemos a esta persona infectada observándolo Pero como apreciamos, él sí logró soñar Por lo que él no logró infectarse Así que él siguió con sus documentales explorando una casa que se encontraba completamente infectada Encontrándose con las raíces esparcidas por toda la casa Así como personas que fueron infectadas Mientras él exploraba la casa, se terminó encontrando con un bootcrawler Quien terminó infectándolo o transformándolo en uno de ellos Ten en cuenta que Gemini Home Entertainment nos muestra los efectos del iris en Minnesota Si todo lo que ya vimos ocurrió solamente en Minnesota Imagina todas las atrocidades que están ocurriendo en el resto del mundo Los sueños no pueden predecir el futuro Si los sueños no pueden predecir el futuro, ¿por qué las cintas serán guardadas y estudiadas? ¿Acaso este es el fin del mundo? Y eso fue Gemini Home Entertainment ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? La segunda parte de Gemini Home Entertainment la hice con mucho amor, David Cinta número... Manos miserables La biblioteca Sí, los videos principales de Gemini Home Entertainment han acabado Pero aún hay un video oculto que revisar Este video se encuentra no listado y se llama Manos Miserables ¿Recuerdan unas manos miserables que hayamos visto antes? Manos miserables tocan a mi ventana Los colmillos de un extraño raspan las paredes Este video se encuentra alojado en una lista de reproducción secreta llamada Biblioteca Y sí, Gemini decidió subir videos justo hoy, 2 de marzo del 2022 Pinche Gemini, el guión ya lo tenía hecho porque me haces modificarlo En fin, esta cinta parece ser una privada Una cinta que solo deberán ver internos en Moonlight Aquarius El siguiente segmento utilizó una transmisión en video Del lago Moodback en Canadá 25 minutos antes del primer ataque Las siguientes tomas toman lugar en Nochebuena Se nos dijo que esto fue tomado 25 minutos antes del primer ataque Podemos asumir que esto está ocurriendo 25 minutos antes de que Mary se transformara Y en consecuencia atacara la cabaña Luego de estas olas moviéndose observamos unas cartas escritas por Glenn Arthur La primera fue escrita el 3 de mayo de 1946 Aquí, Glenn le explica a alguien llamado Cortis Que ha encontrado la forma de mantener su parte del trato con estas criaturas Y que estas criaturas han proclamado unas exigencias abominables Cortis, ven al campamento este fin de semana Fuldon y yo hemos ideado un plan sobre cómo podemos continuar defendiendo el trato Sin ceder ante estas demandas abominables Richard ha visto un oso acechando cerca de las cabañas de los niños Saldremos y le dispararemos Si la estatua quiere un sacrificio, tendrá que conformarse con esto Ya no seré un peón, Cortis Te lo digo con total certeza Si pudiera hacerlo de nuevo, nunca habría hecho este trato Glenn Sin embargo, la segunda carta nos dice algo completamente familiar ¿Puedes adivinar de qué se trata? Manos miserables tocan a mi ventana Los colmillos de un extraño arañan las paredes Muslo derecho Beonadal Darcy Augen Mary Dean Glenn Arthur La comparación de las fotos sugiere un aumento exponencial en el deterioro del organismo desde la mutación Desde entonces, el organismo ha perdido toda semejanza con un oso Y ahora por fin, sabemos cuál es el trato que hizo la administración del campamento con el sujeto misterioso de traje Dándonos más contexto acerca de la clausura de Moonlight Techress Para comenzar, Glenn Arthur, la persona implicada Parece tener una afiliación bastante importante con el campamento Y podemos suponer que era lo suficientemente poderoso ahí como para tomar la decisión final referente al acuerdo que llegaron con el hombre extraño del traje Este trato, como ya leímos, involucra a la estatua rara que vimos en Lethal Omen Involucrando cierto grado de sacrificios para que le perdonaran la vida Al inicio, Glenn aceptó este trato sin dudar Debido a que, si declinaba, entonces todos sus compañeros comenzarían a desaparecer Pero en 1946, él decidió que ya no podía seguir haciendo este macabro trato Aquí es cuando nos explica que tiene una idea Su idea era un oso Él trataría de ofrecer un oso en lugar de un humano a la estatua Con la esperanza de que ésta lo aceptaría Pero como era de esperarse, la estatua no lo aceptó El oso fue sometido al mismo ritual que los humanos Sin embargo, su transformación resultó en una abominación mutada Inicialmente, todavía se parecía a un oso Pero una vez comenzó a mutar en una bestia Comenzó a tener un hambre completamente insaciable A este punto, aún no sabemos si el propósito de la estatua Fue convertir al oso en esta bestia para demostrar su descontento Y que devorara a los administradores O fue toda una especie de coincidencia Lo que sí sabemos es que las personas siguen siendo sacrificadas Y son convertidas en otra cosa Aunque, aún no sabemos cómo Pero esta vez, estas cosas están siendo utilizadas Como extremidades para este monstruo que no para de crecer Monlake Decres no cerró por la desaparición de un niño No cerró por la intervención del gobierno Ni porque las luces en el cielo fueron canceladas Monlake Decres cerró debido a que había Un monstruo suelto Y teniendo en consideración la fiesta de Nochebuena La mayoría, por no decir todas las personas Fueron asesinadas Cinta número... Tendones cambiantes La biblioteca Este video comienza con lo que parece ser Un tendón moviéndose Y expulsando lo que parece ser sangre Luego de esto La escena se corta Y proceden a mostrarnos el zip De Barry Johnson El cual, como la mayoría de los anteriores Solo durmió durante 4 minutos Diseño de la sala de espera Barry Johnson Asistente del supervisor de actividades Levi Jacobs Líder de seguridad Puerta de metal con espacio para comida Escotilla de escape 16 de julio de 1991 6 días luego de la autocuarentena Oigan, ¡Ever! 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 Luego de esto nos muestran un diagrama, un diagrama de lo que parece ser la enfermedad de raíces profundas propagándose por el cuerpo humano. También pudimos observar como Barry Johnson por alguna razón decidió autoingresarse en una cuarentena. Puede que él se infectó y quería que otros estudiaran la enfermedad avanzando en su cuerpo. También vemos el pequeño espacio que tiene la puerta para ingresar comida hacia Barry. También vimos como el soñó que veía a través del espacio en la puerta a un maniquí. ¿Y quiénes son los únicos que ven a los humanos como maniquís blancos? Exacto, los boat crawlers. Barry lentamente se está convirtiendo en uno y esta cinta es el estudio de cómo avanza su enfermedad en su cuerpo. Luego de 26 días encerrado, podemos ver cómo la luz ha cambiado completamente dentro de la habitación, estando completamente apagada. A su vez, se comienzan a escuchar sonidos guturales. La transformación de Barry ha comenzado. El personal se prepara para ingresar siguiendo el tiempo de incubación estimado. El personal está equipado con trajes protectores para evitar el contacto con las raíces profundas. La transformación demanda. Se realizará una entrevista para evaluar el estado psicológico de Barry Johnson. Se realizará una entrevista para evaluar el estado psicológico de Barry Johnson. Se realizará una entrevista para evaluar el estado psicológico de Barry Johnson. Se realizará una entrevista para evaluar el estado psicológico de Barry Johnson. El personal del campamento inicia medidas de seguridad de protección. Bien, ocurrió mucho. Pudimos observar la transformación de Barry y cómo esta tomó alrededor de dos meses en poder completarse. Pudimos ver también cómo las raíces no solo ocupaban su cuerpo, sino que también comenzaron a invadir a la habitación. Y descubrimos algo nuevo, y es que esas raíces tienen conciencia. Estas raíces forman una especie de mente colmena. Debido a la frase, podemos oírte. Hablando en plural. Y vemos cómo estas raíces comenzaron a atacar al personal que entró. También nos dicen que el interior de Barry se encuentra ocupado. Pero, ¿ocupado con qué? ¿No se supone que su interior debería vaciarse? Y eso fue Gemini Home Entertainment, culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? La segunda parte de Gemini Home Entertainment la hice con mucho amor debido a que he visto todo el amor que han estado dando culones en la pestaña de comunidad. En verdad, se los agradezco bastante. Quería pedirles una disculpa debido al gran retraso que tuvo el video anterior. En verdad, lo siento mucho. No me gusta trazar mucho los videos. Muchas gracias por todo el apoyo que le dan a estos videos, así como también todos los likes y comentarios que dejan. En serio, lo aprecio mucho. Y no saben lo mucho que me motivan para que siga con estos videos, culones. También quiero decirles que este guión tuvo que ser modificado debido a que Gemini decidió subir dos videos nuevos apenas estaba terminando el guión. Pero hey, me puedo farmear las visitas. Si les encantó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que traiga este. Saben que me la paso actualizando la pestaña de comunidad a cada rato, culones. También, si me gustan apoyar un poco más, recuerden que me la paso todos los fines de semana desde las 8pm en la plataforma morada. El link está en la descripción. Donde ahí a veces nos desvelamos farmeando en los juegos. Juega tranquilo. Jugar pasivo con este jefe te servirá mucho. Pasivo mis huevos. ¡Los saludos! Un saludo para Sim de Mexican López. No, no es broma. Así se llama. Veanlo. Tiene una foto mía donde está suscrito. Muchas gracias. También para William Afton. Para Mariales. Con doble S. Por alguna razón. Para Hilos de Renzo. Para Sammy Leal. Para Miguel Ángel. Para Santi Piola. ¡Uy, qué fachero! Para Signo Raro. Gusanito. Una llave. Willow. Llave que cierra. Gusanito. Y creo que eso es una bomba. ¡No mamen! ¡Corran todos! Muchas gracias por sus versículos de la Biblia. Si quieren ser saludados, no se les olvide estar al pendiente de la pestaña de comunidad. Actualizo diario ahí y subo muchas payasadas. Muchas gracias por ver el video hasta el final, culón. Yo fui el Mexican López. Aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós.